En este momento está votando Rodrigo Medina, es quien se encuentra al interior precisamente de la Mampara, el candidato a la gubernatura por la coalición Juntos por Nuevo León. Nueve de la mañana con 52 minutos, esto en el municipio de San Pedro, se encuentra votando él y en unos momentos más estaremos también viendo a su señora esposa hacer exactamente lo mismo. Es Rodrigo Medina en el municipio de San Pedro, escuchamos a Fernando Larrazaban, que esta casilla que le tocara a él, a 1403 en la colonia Alfareros, iniciara tarde. En este momento en vivo es que Rodrigo Medina está ingresando su voto a las urnas, por supuesto, por la gubernatura del Estado. Tomando tiempo para nuestros compañeros reporteros, sobre todo nuestros compañeros reporteros gráficos, es una fotografía muy ilustrativa, en donde está exactamente en estos momentos, emitiendo Rodrigo Medina de la Cruz, su voto por la gubernatura del Estado de Nuevo León. Ahí está, y por supuesto votando por alcaldes, diputados locales y diputados federales, en compañía de su señora esposa Greta Salinas. Y ahí está ya el dedo, el dedo marcado, el dedo con la tinta indeleble. Que por cierto, no olvide usted que con el dedo marcado con la tinta indeleble podrá tener descuentos en algunos restaurantes, descuentos en algunos museos. Es el candidato de la coalición Juntos por Nuevo León, quien ha emitido ya su voto junto con su señora esposa. Mostrando también en familia, en familia, a participar. En esta fiesta cívica estamos transmitiendo en vivo desde el municipio de San Pedro.